¡Quítate! Solo unos detalles más... ¡Mamá! ¡Oh, hija! ¡Hija, ten más cuidado! Casi ruinas mi pintura. ¿Qué quieres? ¡Mamá, mamá! Hoy es el cumpleaños de Jacqueline. Me dejas ir a su fiesta de cumpleaños, por favor, te aportes y me portaré muy bien. Obviamente no puedes ir sola. ¿Acompáñame? Claro que no puedo. Tengo que terminar mi pintura de Jacqueline Kennedy antes de las seis. Ok, entonces, ¿cómo voy a ir? Dile a tu hermana que te acompañe. Ok. ¡Adiós! Adiós. ¿Me quieres acompañarme a la fiesta de cumpleaños de Jacqueline? Lo siento, hermana. Tengo un torneo de skateboard. Y además, tú me empujaste. ¡Adiós! Tía querida. Querida tía, mi amor. ¿Me quieres acompañar a un cumpleaños? No. ¿Por qué? Hija, es que me voy a hacer un tecito delicioso, pero no me puedo decidir entre té verde, té de menta, té de romero. ¡Ay, tantas cosas! ¡Tú te acercas! Mamá, ninguna de mis hermanas quiere ni mi tía. Ah, pues qué triste, no puedas ir. ¡Ay, sí! Llama a mi niñero. Ah, pues hace tiempo no escucho de él. ¿Estará vivo? ¿Todavía se irá viviendo en el país? ¿Puedes llamarlo? ¡Porfis, porfis, porfis! ¡Porfis! ¡Ay, déjame ver! Media hora después. Buenas, 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 buenas. Mmm, esta casa es medio familiar. ¡Dimitri! ¡Muyé mucho! ¡Tréate de mí! ¡No me llagas! ¡Tía! Dimitri, no queremos molestarlo, pero era para ver si cuidaba al angelito de mi sobrina. Solo para ir a un cumpleaños. ¿Cumpleaños? ¿Con los niños? ¡No! ¡No, no, no! No me gustan los niños, los odio. Señora, yo solo limpio pisos. No importa, no importa, te pagaremos muy bien. Ok, dime dónde vive tu amiga. Ay, no voy tan lejos, ahora vive como a 10 minutos de aquí. Agárrame la colita. ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Ay, no me está rápido! 10 minutos, después ya llegamos. Pero ya sabes, ratita. Nada de locuras. ¡Claro, claro! ¡Ya toca la puerta! ¡Buenas! ¡Hola! Eso no puede estar pasándome. ¡Ay, Dimitri, querido! ¡Bienvenido a la fiesta de cumpleaños de mi sobrina! ¡Pasen! ¡Es estiocente lo limpo! ¿Qué? Dimitri, te dejaré solo. Tito, por favor, no seas malo, no me des solo. ¡Puedes salir de la mamá, tía, tío! Pero no te preocupes, esto es una fiesta para niños. Y él no es malo, así que... ¡Jaqueline, feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Hola, ratita! ¿Cómo estás? Espero que no se acerque. Espero que no se acerque. Espero que no se acerque. ¡Hola, amor! Te veo desde la boda. ¿Cómo estás? He estado pensando... ¿Sabes dónde está el baño? ¡Ay, déjame llevarte, por favor! He hecho... Yo, yo puedo ir solo otra vez. Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, pues! ¡Bombón está a la izquierda! ¡Ok! Hoy lo conquisto. Oye, ¿y quién es ese que trajiste, ratita? ¡Ah, ese es mi niñero! ¡Ay, me aburro en esta fiesta! Quiero algo de drama. Hacemos un romance. ¡Sí, sí! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¿A quién emparejamos? ¡Hmm! Hay muchos chicos aquí en mi fiesta. Tú sabes que los romances de los niños son aburridos, ¿verdad? Pues claro. ¿A quién emparejamos a mi tío con tu niñero? ¿Qué? Paño, pero ¿cómo para que no me ir fía? Señor, señor, señor. ¿Qué pasó, niños? ¿Podría ayudarnos en algo, por favor, por favor? Claro. Síganos, síganos. Venga. No sé ya, mire si está cómoda. Ah, ok. ¡Oh! ¿Qué es esto que le pusieron? No, no puedo salir. ¿Acaso esto es pegamento? ¡Sí! ¡Ay, me hicieron la misma broma! ¡Maldita sea! Dime, Dimitri, ¿tienes novia? ¿No? ¡Ay, yo sabía que no te gustaban esas! Quieres algo mucho mejor, ¿verdad? Pensé que también estabas pegado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que quería? Vamos a hacer otra broma. ¡Ay, sí! Chicos, ya saben cómo se juega el juego de la botella, ¿verdad? Desde los dos extremos, tienen que ir al clóset por siete minutos. Empecemos. ¿Qué? ¡Bum! ¿Qué pasó aquí? Vamos, vamos, Dimitri, no, por favor. Vamos, profesor Gares, no. ¡Uy, sí! ¿No? ¡Sí, sí! ¡Perfecto! Dimitri, estamos tan pegados que creo que te podrías dar un beso. ¡Ah! ¡Vájame conmigo! Siento, reglas son reglas. Siete minutos. ¡Ah! ¡No! ¿Qué se hagan, novios? ¿No estamos tratando de emparejarles de verdad? Pues claro, ¿tú qué querés? No quiero entrar. ¿Qué pasó arriba? ¡Digan! ¡Hay alguien ahí! ¡Cocan! ¡Sí, niños! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡No, no hay que toques! ¡Ay, pero no tengas miedo! ¡No me toques! Espera, ¿qué le está pasando a los niños? ¿Los invitaste a ese tipo de fiesta? ¡Ah! ¡Uh! Pues yo no lo invité, pero no me pide. ¿Espera, qué? ¡Dimitri! ¡Rotito! Vamos a salir de aquí, esto está cerrado con llaves. ¡Ay, Dimitri! Creo que hay que trabajar juntos. ¡No! ¡No! ¡Asilio! ¡Son míos! ¡No! A los tres empujamos. ¡Uno, dos, tres! ¡Queremos salir! ¡Ah! ¡Haz de aquí! ¡Saltar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Libera los niños! ¡Los niños! ¡Muchas gracias! ¡Esta fue la peorcita que he tenido! De nada, tío, pero... ¡Casi lo secuestran! Son efectos psicotales, pero míralo, lucharon. ¡Me encantas! ¡Yo te había encerrado en la casa! ¡Ah! ¡Esta fue desastida! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Dimitri! ¡Ah! ¡Adiós, Dimitri! ¡Ratita! ¡Ah, chicos! Llegué tarde, lo siento, pero no se imaginan el tráfico que había. Regalos ya aquí. ¿Yaki? ¿Qué? ¡Niños! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Con Dios, esto es una rata en mi cara! ¡Una rata en mi cara! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Prepara el closet! ¡Diga a tus amiguitos! ¡Ah! ¡Mijos! ¡Hay que preparar el closet! ¡Ah! 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 ¡Héroe! ¡Aléjate, por favor! ¡Sácale! ¡Ay, tranquilo, bombón! ¡Te vas a quedar ahí por mucho tiempo! ¡Un segundo! ¿Ese no lo habían arrestado la vez pasada? ¡Sí! ¡Yo vi en las noticias! ¡Él había escapado! Esta vez ya no se va a escapar ¡Ay, cómo estás tan seguro, querido! ¡Ya me encargaré de él! ¡Ahí está! ¡El dragón! ¡Él también, dragón! ¡Cómetelo! ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que el señor Garryson gustaba de ti ¡Ah! ¡No me digas! ¿Y no te atrevas a volverme a poner en otra cita con una persona que yo no conozca? ¿Escuchaste? ¿Pero o sea, por qué? ¿Tienes novia? No exactamente Pero encontré una chica de la que amo ¿Quién será esa chica? Tío, ¿qué te pasa? Dimitri no me ama Oye, ¿sabes? Conozco de una bruja Que hace pociones y amarres ¡Uy! Dime dónde está La necesito right now Dimitri serás mío Digas lo que digas Serás mío ¡Oh! Amén ¡P debajo! ¿Por qué yo no me voy a compartirme? ¡트가 tu. ¡Dime dónde está aquí mismo! ¡Simpo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!